1, 2, 3, hey! Pero bueno, vamos a ver que trae la caja En este caso yo compré estos de esta marca Los compré por Mercado Libre en el Hot Sale No son nada nada caros Hay otros mucho más baratos que estos Bueno, para empezar vienen en una caja pues muy muy bonita No está nada mal, no es una caja de simplemente cartón Por lo menos se esforzaron en ponerle pues algo de tinta Y viene al principio una póliza de garantía Un cupón por 100 pesos Para si quieren seguir comprando más refacciones Una pequeña estampita Un manual del producto, de cómo se instala Esta vez no vamos a ocupar el manual Porque pues son plug and play Eso pues para resumirlo más fácil es quita y pon Así que no hay nada de qué preocuparse Ya que lo podemos quitar y poner sin problemas Como podemos ver pues estos son los LEDs Tiene cuatro caras y en cada cara trae un LED Tiene un disipador de calor Y tiene pues un pequeño ventilador No sé si lo alcancen a notar o si lo lleguen a ver Realmente pues no sé mucho de iluminación No sé si nos conviene más el heat de Zenon que los LEDs Pero bueno, yo sé que muchas personas dicen que lo barato sale caro Vamos a anotarlo más tarde Pues ya estamos aquí Ya es de noche Como ustedes podrán ver Así que vamos a prender lo que son las luces de halógeno Las que trae originalmente el carro Que vendrían siendo estas Así es como se ve Ahora las vamos a apagar Vamos a hacer el cambio Por los LEDs que compramos Y vamos a ver que tal se ve Estamos el faro de su posición original Simplemente lo jalamos Y acá tenemos luego, luego acceso al foco Damos vuelta Y listo, ya salió Lo desconectamos del conector Que nada más hay que levantar estas patitas Así como se ven Nada más la levantamos Y sale inmediatamente el foco Bien, ya sea que para conectar el LED Primero le introducimos En donde va Con mucho cuidado de no dañar nada Y lo apretamos Ahí quedó Ya no se mueve Ya está fijo Eso sí deben asegurarse que quede fijo Como en este caso Y vamos a conectarlo Aquí En dado caso de que no llegara a prender Simplemente Si lo conectamos así Le damos vuelta al Al conector Ya que el LED sí tiene polaridad Así que vamos a intentarlo Así Si es que no llega a prender Le damos vuelta al conector Así es como se ve el faro convencional El halógeno y el LED Pues sí destella más O se ve más luminoso Lo que es el LED Ahora vamos a cambiar Pues el otro faro Bien, como en este caso Y ya se los había comentado Allá con lo conectamos Y no prende Es porque el LED sí tiene polaridad Este ya está prendido Ahora vamos a darle la vuelta al conector Simplemente hay que quitarlo otra vez Y darle vuelta Ya está, ya prendió Simplemente le dimos vuelta al conector Volvemos a colocar todo en su lugar Vemos que todo quede en su lugar Perfectamente acomodado Le volvemos a poner sus tornillos Y estaría listo Ahorita vamos ahí adentro Para ver qué tal se ve Ya estamos adentro del vehículo Otra vez Ya tiene los LEDs Ahora vamos a ver Qué tal se ve la iluminación Vamos a hacer el mismo paso Pues sí cambia radicalmente mucho Realmente pues sí se ve mejor Alumbra mucho mejor Tal vez porque la luz es blanca Y ya no es amarilla Sí se ve más claro Entonces pues Yo creo que me quedaré con estos un buen rato Ya cualquier cosa que pase O que fallen Pues yo les comentaré Pero por lo mientras Pues sí, sí alumbran mucho, mucho mejor Vamos a ver una toma de cómo se veía antes Y cómo se veía ahora Que ya tiene los LEDs Yo creo que se ve muy muy bien Y bueno banda Ya saben Si les gustó el video Compartan Suscríbanse Denle like Que nada más tira paro que eso Y nos estamos viendo En el próximo video Una cosa que sí noté mucho Es la variación de voltaje Consume menos Menos voltaje Así que Pues esto sí ayuda en algo Acá se ve pues ahora sí que la variación de voltaje Cuando teníamos los convencionales Pues sí bajaba demasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!